Los jóvenes han venido a la subsecretaría de gobernación a gestionar, que se les condonara o el gobierno diera un subsidio, puesto que son jóvenes de escasos recursos económicos los que viven ahí. Yo te invitaría que nos ayudaras y fueras a certificar cómo viven estos jóvenes, que la organización de Antorcha les da condiciones, lucha para que los jóvenes de escasos recursos económicos salgan adelante. Realmente fue una agresión, mandaron a la policía a cortar, mandaron al ejército a amedrentar, a provocar. Gracias que no hubo ningún otro problema. Los jóvenes se quedaron muy indignados. Yo como diputado que represento a ese distrito y como diputado emanado de Antorcha, pues le pido al gobierno del estado que nos sentemos al ayuntamiento, a los jóvenes y atienda su petición y se le dé solución. Creo que legalmente el gobierno está obligado a darle educación de calidad a los jóvenes, seguridad, empleo y eso es lo que estamos pidiendo. Y realmente hubo una mesa de trabajo al último, pero finalmente el gobierno municipal tiene que pagar. El compromiso del gobierno es que vamos a hacer la mesa de trabajo y se va a buscar el mecanismo para que se le dé subsidio a este problema del pago posterior de la energía eléctrica que asciende cada mes a 100 mil pesos.